Hola que tal, buenos días, tardes o noches, yo soy PeachyGames y el día de hoy les traigo un nuevo video sobre el evento de Hulk of Hell de The Spine Este evento es especial de Día de Muertos, de Halloween Por lo que lo que dan es un casco de calabaza, son de dos tipos Uno de la cara boba, vamos a ponerle, y el otro de una cara enojada El evento consiste en hacer los Ark of Hell que se llaman Hulk of Hell o Revenge of the Plaggers Bueno, para aclarar que primero grabé el video y después estoy poniendo el audio por si ven que no va junto a o como va Bueno, en el mapa aparecen las misiones, creo que ya la he de haber buscado Y vamos a seleccionar la misión que puede llamarse Revenge of the Plaggers, que es un minor Ark of Hell O el mayor Ark of Hell Bueno, consiste en que con las calabazas que están viendo o vieron, que están ahí en el piso Tienen que matar a los zombies enemigos, no sé cómo se llaman Bueno, tienen que matarlo ¿Cómo? Pues hay que esperar a que, bueno, yo así lo hago por lo menos Hay que esperar a que venga el zombie, supuestamente es un zombie Tiene que venir y tú esperas ahí apuntando a la calabaza Vas a hacer que la calabaza explote y el enemigo se muera Y así sucesivamente Por lo que he leído, la calabaza boba te la dan en la mayor Ark of Hell Donde sale la última misión grande, que son varias misiones Ark of Hell Y sale la última, donde están los jefes, ¿no? O el jefe Bueno, ahí por lo menos yo conseguí el casco de calabaza de la caraboba La otra supuestamente te la dan en las minoras, en las que son individuales Que pues acabando la misión te dan tu recompensa y eso No sé cuántos enemigos tienes que matar Pero pues tienes que estar al pendiente Pues hay muchas misiones y tienes que hacerlas Todas las más que puedas para que en una de esas te consigan la calabaza De hecho yo grabé cuando me dieron el casco de calabaza Y voy a poner por ahí mi reacción en el video De cuál fue mi reacción al recibir el casco Bueno, en eso es que consiste el evento Tienes que matar a esos zombies con las calabazas explosivas Me dejan grabar a gusto Bueno, les decía Y bueno, en eso es que consiste este evento También por ahí en el menú En Goals En misiones Está una misión en bonus De un traje de hacker De hacker Que hay que matar Varios Hulkers Hulk Los enemigos esos grandes Tienes que matar varios No sé cuántos son Déjenme checar Y ya les digo Para ahorrarles la molestia A ver Es en Holiday Bueno, para obtener el casco Tienes que matar tu primer Hulker Hulker, ajá Te dan el casco de Legacy Hacker Para el cuerpo Tienes que matar En Mayor Arcafal 15 En Reveje of the Plaguer Minor Arcafal Evento Tienes que matar 25 Y eso está muy difícil Que dice Complete El drag De Hell Minor Arcafal Evento El evento menor de Arcafal Es que está en inglés todo Hasta ustedes lo saben Es difícil leerlo Bueno Creo que eso es todo Y Si te gusta bien Y si no también Yo complico en decir eso Bueno, este Como pueden ver Ahí estaba manqueando Con la escopeta Pero no pasa nada Porque me recupero Con la Con la ¿Cómo se llama? Rocker Lauchera Bueno Ya vieron Como se matan Los Este Los Zombies Esos Y pues Aquí va Un tip Cuando salen Los Hulkers Hay que Subirse Al ¿Qué hice ahí? Ah Ok Ahí están Es que luego Se traba el juego No entiendo por qué A veces Se me Laguea Te subes Arriba De esos Camiones Ahí es lo que voy a hacer Subirme Bueno Por lo menos Yo pongo un Este ¿Cómo se llama? Un ítem De pack No sé Bueno Esas cosas Que te dan Más daño O doble escudo Cosas así O Armo Y ya haces daño Y los matas más rápido ¿No? Bueno Es lo que por lo menos Hago yo Y ya Este Aquí en En el menú Donde están Tus ítems Te Te dice Que es lo que recogiste Si Si te dieron El casco Ahí te tiene que aparecer Pero tienes que estar Al pendiente Porque cuando más Te lo superes Pum Ya tienes el casco Me costó Pero conseguí Este casco Los demás Díjenlo La pistola Todo Los demás El casco Ya me lo voy a poner Y lo voy a enseñar Fue un martirio A ver Hacerse que se puede Aquí Así Aquí No olviden Suscribirse a mi canal Y darle like al video Si te ha gustado Mi contenido También aprovecho Para comentarles Que tengo una página De Facebook Que dejaré En link La página Aquí en la descripción Del video Bueno Eso es todo Esto ha sido De Pichigames Y nos vemos Mis gamers Los quiero